Golpe de Estado a Juan Guaidó, atención a esta noticia, busca retomar, Estados Unidos da un golpe de Estado a Juan Guaidó, busca retomar las negociaciones con el dictador Maduro, Estados Unidos podría estar dando un paso atrás en su apoyo a Juan Guaidó, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, conversó con el opositor venezolano a quien reiteró que las conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria son el mejor camino para retorno a la democracia en Venezuela, así lo indicó un comunicado enviado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, el secretario Biden, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con las conversaciones entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria como el mejor camino para el regreso a la democracia y resolver la crisis inmunitaria en Venezuela, señaló la nota, asimismo indicó Blinken, subrayó a Guaidó la importancia de una restauración pacífica de la democracia en Venezuela y de unas elecciones libres y justas, el régimen venezolano y la oposición acordaron una mesa de negociación en México en agosto de 2021 pero fue suspendida en octubre por la parte oficialista en señalar el señal de protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Ares Saad, supuesto testaferro Maduro. Estados Unidos junto con cerca de 50 países de Hispanoamérica y Europa reconocen desde el 2019 a Guaidó como presidente interino de Venezuela. La señalada de Blinken se produce al mismo día que Washington descartó invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio que se celebrará en Los Ángeles, California, porque consideran que no respeta la democracia. Señor Pedro Luis Pedrosa, ¿está Estados Unidos cambiando la dirección y ahora porque necesitan el petróleo del narcodictador Maduro están dejando de lado a Guaidó y echándose en brazos de Maduro? Es más que eso, es más que una necesidad coyuntural de tener petróleo cerca, porque lo que se sabe de Venezuela no es todo lo que es y si alguien ha sido y ha cometido todos los errores posibles que podía cometer para que no culminara el régimen de Nicolás Maduro ha sido el señor Juan Guaidó y ha sido sus titiriteros que están profundamente vinculados con todo el lobby relacionado con el Partido Demócrata de los Estados Unidos desde mucho antes de la administración Trump. La oposición venezolana o eso que se hace llamar oposición, jugó siempre en llave con eso y en contra de lo que había propuesto el señor Donald Trump durante su gobierno. Entonces es más que eso y hay cosas que aún yo desconozco mucho más relevantes que la simple necesidad coyuntural de adquirir petróleo a bajo precio y cerca de las costas de los Estados Unidos. Pero sin duda que la administración Biden le ha dado la espalda a ese gobierno interino que nunca llegó a ejercer nada, desgraciadamente, y que se ha convertido hoy más que nada en una figura de papel para justificar algunas cosas. A mí me parece que es impresentable lo que se está haciendo con relación a Venezuela, lo que se está haciendo la administración Biden. Y es que siempre se ha dicho, pero se constata, que efectivamente hay un doble rasero. Entonces el señor Maduro antes era un impresentable, era un dictador, estaba maltratando a su pueblo, pero ahora como efectivamente estamos metidos en otro conflicto de otro nivel, pues hay que aliarse con Maduro. Ya estar a favor de Maduro, ya esto no está prohibido. Ahora ya el señor Maduro no es tan malo como era antes y ahora efectivamente pasa a ser uno de los dictadores buenos. Pues esto a mí, por mucho que lo bendiga Biden y que lo defienda Biden, me parece que es impresentable y que no se puede justificar.